El papá de Bartolito decide irse a vivir a los Estados Unidos con toda la familia y Bartolito ingresa a una escuela. La maestra pregunta a Joselito. A ver, Joselito, deme un ejemplo de la palabra evidentemente. Buena maestra, mi papá, mi mamá, mis hermanos y yo fuimos a comer a un restaurante. Evidentemente que mi mamá no cocinó ese día. Muy bien, Joselito. A ver, Juanito, deme un ejemplo de la palabra evidentemente. A mi papá, mi mamá, mis hermanos y yo nos fuimos a la playa. Evidentemente que la casa quedó sola. Muy bien, Juanito. A ver, Bartolito, deme un ejemplo de la palabra evidentemente. Buena maestra, yo estaba sentado en el corredor de mi casa y vi pasar a mi abuelita con el diario New York Times Paper y dije, evidentemente va a cagar porque no sabe leer en inglés. Se monta una mujer negra sexy en un taxi y dice, por favor, al aeropuerto. Cuando van llegando le dice al taxista, mire usted, le digo que no tengo encima ni un peso. Entonces, ¿cómo piensa usted pagarme? La negra se levantó la falda, no tenía ropa interior y le dice, yo pienso pagarte con esto. El taxista miró para atrás y le dijo, ¿no tendrá usted algo más pequeño? Un hombre entró con una cabra en los brazos a la habitación donde estaba su mujer acostada en la cama leyendo un libro. Y el hombre dijo, mira, cariño, esta es la vaca con la que lo hago cuando tú tienes jaquecas. Y dice la mujer, si no fueras tan tonto, te darías cuenta de que lo que tienes en la mano es una cabra. Y si tú no fueras tan tonta, te darías cuenta de que estoy hablando con la cabra. Una mujer estaba limpiando la casa mientras el esposo veía televisión. Limpiando entra a la biblioteca de la casa y le dijo a su esposo, cariño, ¿has visto mi libro, Cómo Vivir Más de Cien Años? Lo escondí debajo de la cama el día que vino tu madre. ¿Y por qué, Rodolfo? Pues porque tenía miedo de que lo viera. Imagínate que esa mujer viva tanto tiempo. Un chino entra en una tienda de mascotas y le pregunta al dueño, hola, ¿tienes algún loro que hable inglés? Sí, lo tengo, pero hay un problema. Es un loro muy honesto y siempre dice la verdad. El chino le dice, no hay problema, lo quiero de todas formas. Y en dos días después, el loro le dice a su dueño, prepárate porque tu cabello está horrible, chinito, y tu ropa está fuera de moda. Sorprendido, el chino le pregunta al loro, ¿él es siempre tan honesto? El loro responde, sí, debo decirte que tu esposa estuvo anoche con el vecino y se escuchaban unos gritos bien fuertes. ¿Qué? ¿Cómo se escuchaban los gritos, lorito? Pues tu mujer solo decía, ¡ay sí, ay sí, más fuerte vecino! Manso ahí y hoy te cuento, un esposo estaba en un bar con sus amigos y estaba de un gran humor, estaba muy feliz y le dice a sus amigos, chicos, ya me voy para mi casa, tengo que atender a mi mujer, ya saben, hay que darle proteína. El esposo entonces va llegando a su casa, abre la puerta y entra. Y mira que su esposa está limpiando la casa y se ve un poquito cansada. Y el marido le dice, Amor, hoy estoy de buenas, te veo cansada, ven, déjame ayudarte. Y la mujer se acuesta en el mueble y él sigue limpiando la casa. Entonces el esposo, como estaba de buen ánimo, le dice a su esposa, Mi reina, hoy voy a hacer yo la cena, quiero que descanse, ¿qué quiere que te haga mi vida, dime? Dice la mujer, Guau, mi corazón, ¿me vas a hacer la cena? Dice entonces el esposo, Sí, mi reina, y después de la cena te haré un delicioso chacachaca en la cama. A ver, cariño, ¿qué tú quieres para comer de cena, dime? La esposa entonces le respondió, Lo que quieras, mi amor, hazme lo que quieras. El esposo entonces le dice, ¿Qué tal si te hago un filete a la parrilla con ensalada? La esposa entonces le responde, Ay, no, cariño, no me gusta el filete a la parrilla. El esposo le dijo entonces, ¿Y qué te parece una pasta con salsa de tomate? La esposa respondió, No, no me gusta la pasta con salsa de tomate, ¿no? Entonces el esposo, frustrado, le dice, Entonces, ¿qué tú quieres comer, dime? La esposa entonces le responde, Ay, no sé, gordo, lo que tú quieras, mi amor. Pero vea, que esta mujer es loca, eh. Oye, te dije la nadadora, Una vez iba un hombre caminando por la calle, Cuando ve a una mujer hermosa, Él la mira, Ella también lo mira a él, Y ambos se sienten el amor a primera vista. Él se acerca a ella y le dice, Perdóname, pero eres demasiado hermosa, Y creo que eres la mujer con la que siempre he soñado. ¿Te invito un café? Entonces la mujer le responde, Sí, claro, tú también me pareces muy simpático. Vale, te acepto el café. Van a tomarse el café y el hombre entonces le dice, ¿Sabes qué? Nosotros tenemos que casarnos. Y la mujer sorprendida le dice, ¿Pero qué dices? ¿Cómo nos vamos a casar tan rápido? Tenemos que conocernos. Entonces el hombre le dice, En el camino nos vamos conociendo. Pero, ¿estás seguro? Esto es amor a primera vista. Tenemos que casarnos. En el camino nos vamos conociendo. Efectivamente, se van de una vez ante un juez y se casan. Luego se van de luna de miel y están por primera vez juntos en la cama. Se dan besos, abrazos. Y luego están listos para hacer chaca chaca. Ya tú sabes. Al otro día salen a la piscina del hotel y van a tomar sor. De repente el hombre se levanta, se sube a la piscina del trampolín, pega un salto de seis vueltas en el aire y cae a la piscina. La mujer queda sorprendida. Y cuando el hombre regresa, ella asombrada le dice, Oye, pero qué fantástico. ¿No tenía idea de que tú eras saltador olímpico? El hombre con una sonrisa le responde, Te dije que nos íbamos a ir conociendo. Y sí, soy seleccionado internacional de clavados. La mujer sonríe y luego de unos minutos se lanza a la piscina y comienza a nadar perfectamente. El hombre asombrado se queda mirándola y le dice, ¿Ves cómo nos hemos ido conociendo? ¿No tenía idea de que tú también eras nadadora olímpica? No, yo fui prostituta en Venecia y atendía a domicilio. ¿Que tú qué? Le dice un poema a su crush y pasa esto, chequea. A Manuelito le gustaba mucho Patricia, la muchacha más linda de su curso. Pero no sabía cómo hablarle, tú sabes. Entonces fue hasta donde su profesor de lengua para pedirle ayuda. Lo buscó en el recreo y le dijo, A ver, profesor, usted que es profesor de lengua, enséñame una labia buena ahí a ver qué es lo que es. El profesor enojado le dijo, Ay, Manuelito, yo le podría a usted enseñar un poema, pero es que usted es más olvidadizo que un borracho en Navidad. Pero, profesor, es que hay una chica que me gusta mucho, no le digo quién, porque usted es más chismoso que la vecina de la suegra de mi papá. Pero yo a esa chica la quiero conquistar. Profesor, ella es la mujer más linda que yo he conocido. No sé si usted me entiende. Yo no me quiero quedar solo en esta vida. El profesor primero se enojó porque le dijeron chismoso, pero luego sintió látima por Manuelito y le dijo, Bueno, te voy a enseñar un poema, pero presta atención para que se lo diga cuando la vuelva a ver. Sí, 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 póngame a prueba. No, 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 yo no lo voy a fallar. Bueno, atento, que no te lo voy a repetir dos veces. Le va a decir esto. El profesor inclinó su pierna como si fuera a pedir matrimonio y comenzó a recitar. Tiene ojo de lucero, tiene boca de gritar, y te bajaron del cielo con un brillo celestial. Manuelito se aprendió el poema y le agradeció al profesor. Entonces se fue directo al patio donde estaba Patricia. Y sin pensarlo dos veces fue a decirle el poema antes de que se le olvidara. Tiene ojo de becerro, tiene boca de corral, y te bajaron del cielo por bruta y animal. ¿Cómo así?